¿Cuáles son las actividades, personas, proyectos a los que les dedicas tus días, tu vida? Nuestra historia actual, nuestros planes y sueños cumplidos o no, pudieran ser significativos para cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cuántas de nuestras actividades diarias las planeamos, organizamos y desarrollamos profundamente conscientes del propósito de Dios para nuestro día, para nuestra vida? Contar de tal modo nuestros días se refiere a evaluar el diario proceder en nuestra vida familiar, laboral y social. ¿Qué estoy haciendo en y con mi familia? ¿Cómo estoy creciendo en el área laboral? ¿A través de mi negocio? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy honrando a Dios? ¿Qué estoy haciendo en mi comunidad? También se refiere a ser intencional e invertir recursos como el tiempo.